Ya han pasado dos meses y aún no les han dado una solución. Los vecinos de Fontoria denuncian que desde el pasado 12 de junio un árbol caído se encuentra sobre el tendidor telefónico y temen que éste pueda romperse, dejando sin teléfono la zona de su miedo. Aseguran que Telefónica abrió un expediente el mismo día de la caída, pero la empresa encargada del mantenimiento sólo acudió a sacar fotos. Llamamos el día 12 para decir que el cable cayó y ya pusimos un expediente y tal, y desde el día 12 de junio no han movido ficha, vinieron a hacer unas fotografías, pero no han movido más el caso. De romperse el tendido, éste dejaría sin teléfono a los vecinos de la zona y afectaría también al ganado que pasta en la finca. Los vecinos que están anclados a la línea telefónica, con asistencia, con servicios médicos o con servicios de alimentación, se queden sin ningún tipo de contacto al ser personas muy mayores. El cable puede significar un daño para los animales que están en este prado, porque si se cae el cable, más que nada puede hacerle daños el tema eléctrico o el propio cable, que es un cable de acero, es un cable muy gordo y muy fuerte. Por el momento, sólo les queda esperar, ya que la empresa encargada del mantenimiento está buscando el material para realizar la obra, algo que mantiene intranquilos a los que viven en esta zona.